Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a ver un nuevo objeto, un objeto que no viene por defecto en la versión de escritorio de Power BI cuando la descargamos, sino que tenemos que acudir a AppSource y descargárnosla. No es la que tenéis mismo visualizada en pantalla, es otro objeto diferente, pero sí vamos a utilizar para poderlo hacer la misma información que utilizamos cuando grabé este vídeo. Este es el vídeo 41, que el gráfico se llama Power BI Short, por si no lo habéis visto y lo queréis visualizar, os dejaré aquí arriba el enlace. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues sirve para representar gráficamente flujos, flujos económicos. Por ejemplo, aquí en este vídeo yo lo que hacía era utilizar este gráfico para representar ciudades de origen, de mercancías o de ventas y ciudades de destino, donde estaban mis clientes. Entonces yo podía ver, bueno, por el propio grosor de cada uno de los trazos, pues cuál ha sido la ciudad de donde más he vendido y la ciudad a la que más he vendido. Por ejemplo, si yo quisiera analizar así, sin hacer ningún filtro, sé que la ciudad de donde más he vendido ha sido desde Salamanca y la ciudad a la que más he vendido, pues ha sido Oporto. Si yo, por ejemplo, quiero analizar, por ejemplo, las ventas de A Coruña, bueno, pues pincho sobre ello y sé que A Coruña ha vendido a París, ha vendido a Oporto, ha vendido a Sevilla, y simplemente por los trazos, pues yo puedo hacerme una idea de cuál ha sido el bagaje económico de las transacciones realizadas. Bueno, pues en lugar de utilizar este gráfico, vamos a utilizar estos datos, pero con otro objeto diferente. Os voy a enseñar cuáles son los datos económicos que los tengo aquí. Vamos a utilizar esta información que está en esta tabla, de manera que yo comercializo diferentes tipos de producto. Aquí tengo el importe de las ventas, tengo el importe del coste del producto, el margen que me dejan las ventas, el trimestre en el que se han realizado las ventas, por si quiero hacer un análisis en función del trimestre del año, el año, la ciudad origen y la ciudad destino. Bueno, pues nos vamos a ir aquí a una nueva pestaña. Aquí tengo preparado ya para hacer el dashboard y lo primero que vamos a hacer es incluir en cada uno de estos objetos los campos que queramos representar. Lo primero que quiero tener aquí es un segmentador para poder elegir la ciudad origen para hacer mi análisis. Entonces aquí tengo seleccionado el segmentador, este de aquí. Me voy a ir aquí a mi lista de campos y aquí voy a elegir únicamente origen. Me lo voy a llevar aquí. De manera que aquí tengo ya mi segmentador con las ciudades de origen. Si está ya con un formato definido, si lo queréis cambiar, está en sentido que os veníos aquí a la brochita. Os venís aquí a valores y en valor yo tengo seleccionado negrita, color de la fuente blanco y de fondo tengo puesto este color rojito. Esto es lo que he hecho. Bueno, me vengo al siguiente objeto y aquí lo que voy a incluir son las ciudades de destino. Por lo tanto, me vengo aquí a este apartado para poder incluir los campos. Me vengo aquí, elijo destino y me lo llevo a campo. Similar a lo que os he explicado para el segmentador anterior, lo único que en el fondo he elegido un color azul. ¿Qué más? Aquí voy a elegir el producto para poder hacer un análisis por producto. Es lo mismo, es un segmentador. He elegido este icono de aquí. Voy a elegir el campo producto. Me lo llevo aquí para representarlo. Aquí tengo todos los productos que yo comercializo. Y por último, aquí lo que voy a hacer es elegir un valor temporal que es el trimestre para poder hacer el análisis por trimestre. De manera que tengo aquí trimestre 1, 2, 3 y 4. Y por último, tengo aquí para utilizar dos tarjetas. Una y dos. En esta tarjeta de aquí voy a incluir las ventas porque quiero tener este dato económico y en esta otra voy a incluir el margen. Me lo llevo aquí a campos y ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un nuevo objeto. El nuevo objeto que vamos a utilizar para poderlo descargar nos tenemos que ir aquí a los tres puntitos. Vamos a tener más objetos visuales. Se nos va a abrir AppSource de Microsoft. Y aquí le vamos a decir buscar y en buscar vamos a escribir Sankey. Aquí. Y vamos a elegir este objeto. Aquí nos da una serie de información. Y le tendrías que dar a agregar. Yo no le doy a agregar porque ya lo tengo descargado. Una vez que le deis agregar, lo voy a descargar. Voy a decir que el objeto descargado correctamente. Y le va a aparecer un icono como este de aquí que yo tengo. Entonces lo que vamos a hacer es, para poderlo utilizar, me vengo aquí a una zona en blanco, elijo mi icono de Sankey y aquí está. Este sería el nuevo objeto que nos acabamos de descargar. Como es un objeto que lo que vamos a representar son flujos, bueno, pues todos los flujos tienen un punto de partida y un punto de destino. Por lo tanto, aquí qué información nos va a pedir. Bueno, pues vamos a pedir un campo que nos dé, que le dé información del origen del flujo. Otro campo que le dé información del destino de ese flujo. Y luego tenemos aquí otro de peso, que ahora veremos para qué es. Entonces yo lo que quiero hacer es un análisis geográfico. Voy a coger el origen, me vengo aquí. Voy a elegir el campo destino, que va a ser este de aquí, destino. De manera que fijaros que ya tengo aquí representado gráficamente cuáles son mis ciudades de origen de las ventas y mis ciudades destino de las ventas. De manera que si yo quisiera analizar, por ejemplo, a Coruña, bueno, pues puedo ver en cada momento, simplemente pasando el cursor por encima, a dónde he vendido, a qué ciudad he vendido. Si os dais cuenta, todos los grosores de la línea son iguales. Entonces yo lo que quiero, si quiero analizar cualquier variable económica, por ejemplo, imaginaros que yo quiero analizar las ventas que he realizado, me cojo ventas, me lo llevo aquí, a peso, y vais a ver cómo cambia el grosor de las líneas. Aquí está. De manera que ahora ya sí que puedo ver rápidamente cuál ha sido la ciudad de la que menos he vendido, que ha sido Sevilla, y la ciudad de la que más he vendido, que ha sido Salamanca. Y además puedo ver también las ciudades destino. ¿A qué ciudad ha sido la que más he vendido? Pues a Oporto. Luego París, Londres, Milán, Roma. Bueno, pues una vez que tengo esto, yo puedo hacer diferentes análisis. Yo me puedo venir aquí y, por ejemplo, puedo hacer un comparativo entre Acoruña y Salamanca. Bueno, pues pulso Acoruña, automáticamente me filtra la información para Acoruña, y voy a filtrar también con Control Salamanca. Vale, bueno, pues aquí tengo el comparativo de las dos ciudades. Si yo paso el cursor por encima de cualquiera de los trazos, pues me da información de las ventas que he realizado entre estos dos puntos geográficos. Vale. Aparte de esto, imaginaros que yo lo que quiero es hacer un análisis de destino. Yo veo aquí que las dos ciudades a las que más he vendido han sido de Oporto a Oporto y a París. Bueno, pues por ejemplo, puedo filtrar Oporto y puedo filtrar París. Y aquí tengo el comparativo. De manera que yo puedo saber a Oporto cuál ha sido la ciudad que más ha vendido. Pues Salamanca. ¿Vale? Y a París, ¿cuál es la ciudad que más ha vendido? A Coruña. ¿Vale? Una vez que tenga estos filtros realizados, yo puedo seguir haciendo análisis. ¿Vale? Podría seguir, por ejemplo, si quise hacer un análisis temporal, bueno, pues me puedo venir aquí, elegir primer trimestre, y voy viendo cómo va evolucionando las ventas, ¿vale? A París y a Oporto el primer trimestre. De manera que yo puedo ver rápidamente que la ciudad que más ha vendido en el primer trimestre ha sido Cáceres. ¿Vale? Si yo quiero hacer un análisis del segundo trimestre, bueno, pues aquí veo que la ciudad que más ha vendido ha sido Salamanca, tercer trimestre ha sido a Coruña, y cuarto trimestre ha sido Madrid. ¿Vale? Y también puedo hacer, haciendo un análisis acumulativo. ¿Vale? Yo cojo primer trimestre, con control, segundo trimestre, y me va acumulando las cuantías económicas. Os podéis ir dando cuenta también de cómo se van actualizando las tarjetas que tengo aquí de las ventas y del margen. Aparte de esto, bueno, pues yo puedo quitar filtros, quito filtros, quito filtros, y por ejemplo puedo hacer un análisis por familia de producto. Imaginaros que yo quiera analizar, por ejemplo, las bebidas. Bueno, por la bebida yo puedo saber que han salido de Valencia, de Madrid, Sevilla, Burgos, y puedo analizar, bueno, pues cuáles han sido, dónde están mis principales clientes. Se puede ser muy útil, pues para campañas de marketing, para la estrategia comercial. O puedo elegir otro de ellos, por ejemplo, condimentos o elaborados. Es decir, yo puedo ir acumulando todos los filtros que necesite para poder realizar el análisis correspondiente de mi flujo económico. Igual que yo aquí he elegido las ventas, bueno, pues podría elegir en lugar de las ventas, por ejemplo, elegir el margen para saber dónde he obtenido más margen. Bueno, pues me cambiaría la cuantía a tener en cuenta para trazar estas líneas, estas líneas más gruesas o más delgadas, ¿vale? Por lo tanto, como podéis ver, dependiendo de qué información sea la que queréis mostrar en vuestro dashboard, pues es un objeto que es muy sencillo de utilizar y que aporta muchísima información. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si os hacéis, os gustaría que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!